¿Qué tipos de violencia aparecen tras las catástrofes? ¿Sobre qué tipos de violencia aparecen tras las catástrofes? Hemos de decir que aparecen todos los tipos de violencia. Aparecen, por supuesto, las agresiones físicas, pero también hay un incremento de lo que es el maltrato emocional, con sus múltiples formas y maneras, desde ataques a la autoestima de la mujer, hasta amenazas o estrategias de control de la libertad de acción de las mujeres o incluso de su libertad de pensamiento, acosos, abandonos, muy distintos estilos de lo que es el maltrato o la violencia emocional. En las situaciones de desastre natural o de catástrofe, estas violencias o estas situaciones de violencia son más frecuentes, son más intensas y además suelen estar perpetradas por diferentes agresores, lo cual, lógicamente, se incrementa tanto el riesgo como una vivencia de dolor muy intensa, físico, emocional. Aparece violencia sexual no solo proveniente de las parejas de cada mujer, sino también de otras personas que pueden estar apareciendo en su vida a raíz de que ha habido esa catástrofe. De hecho, aquí podemos hablar con múltiples niñas y adolescentes que, no solo con mujeres adultas, que han sufrido violaciones en los lugares que están específicamente destinados a la recuperación de las personas tras las catástrofes, como son los refugios. Se producen violaciones con gran fiereza y con múltiples agresores. Por lo cual, digamos que la violencia enseña todas las caras en una situación de catástrofe donde, en teoría, justo sería donde no tendría que aparecer. Estos tipos de desastre, hemos llegado a una conclusión que es una conclusión lógica, y es que las mujeres necesitan apoyo y ayuda porque van a sufrir, en estos contextos de desastre, violencia machista, si no se las protege. Urgente, absolutamente urgente, que se diseñen conjuntamente planes de acción para intervenir desde el principio ante cualquier situación de catástrofe en la zona de prevención de la violencia de género. Y otra de las cosas que hemos visto como muy importante es la necesidad de que haya formación de todo el personal que vaya a ayudar a superar la situación de desastre. Me refiero aquí al personal sanitario, a las fuerzas de seguridad, al voluntariado, a todas aquellas personas que son tan importantes, porque precisamente van a aportar los recursos para que estas mujeres puedan sobrevivir bien, no solo a la catástrofe, sino a la violencia de género que sufren. Gracias por ver el video.